En parte del cuerpo técnico, el señor Miguel Ponce, profe, ¿qué le ha parecido este resultado? Sobre el final se gana un partido muy emotivo. Sí, la verdad que un gran trabajo en el segundo tiempo. De una forma en la cual se necesitaba mucha concentración. Hicieron un trabajo táctico increíble y ni que hablar del esfuerzo que pudieron realizar y exponer durante los 45 minutos o todo el rato que jugamos con un hombre menos. Yo creo que tácticamente fue una demostración que concentrado y con mucho esfuerzo se pueden sacar las cosas. Y después aprovechar la oportunidad que se te presenta y ese una y una. Porque la verdad, jugar con un gran equipo, juegas con un gran equipo que te está tirando para atrás porque eres el campeón y todo lo que pasa cuando enfrentas a un equipo como hoy. José Feliciano Meñarrieta, la figura del partido, no tapó todo menos ese gol del empate, pero al final se dio esta victoria. Sí, yo creo que hay, la verdad que yo no veo a un Bolívar pasándonos por arriba y una gran cantidad de ocasiones de gol para decir que Peñarrieta. Yo feliz por Peña porque no venía jugando y qué bueno que lo hizo bien. O cualquiera que tenga el premio, pero siento que el esfuerzo de todo, hay rendimiento muy alto para sacar este resultado. Si bien se habla de la victoria, ¿por qué no estuvo Rubén Cordano? Ah, porque él está en una situación en la cual está negociando con él incluso su contrato y la verdad que tiene que llegar a un acuerdo y por el respeto a todas las partes es mejor dejar en el stand-by la situación de Rubén. ¿Qué le ha parecido muy aparte de esta victoria el rendimiento de sus jugadores? No, muy alto, la verdad que con mucho amor propio y como te dije, no solamente jugando de una forma correcta, sino como se necesitaba, con mucha actitud, mucho amor propio, como se necesita cuando quedas con un hombre menos. ¿Qué le ha parecido el rendimiento de Bolívar en todo lo que ha sido generado? No, si Bolívar al final, mira, si en estas circunstancias le sale el gol y le pueden salir tres. Creo que el trabajo de nosotros nos lo llevó a que puedan hacer las cosas y no podrían haber hecho la diferencia. Profesor, para Juegos Maní estamos en vivo. Felicidades primero por la victoria y sobre todo por esa paciencia que tuvo el equipo. Supo controlar a Bolívar con 11 jugadores, pero sus jugadores ordenados. Sí, un trabajo táctico, pero perfecto. Cuando resulta así el ejercicio, cuando resulta esto, ganando 2-1, por supuesto todo es bueno, pero si no resultaba así, creo que lo hicieron de una forma, primero, futbolísticamente, tácticamente, muy concentrado, la verdad que hay muchas cosas buenas para que el resultado terminara como terminó, y anulando a un rival que tiene todos los pergaminos y los jugadores y la jerarquía como Bolívar. Y este partido se presenta de esta forma como terminó, o te pueden hacer uno y te pueden hacer dos o tres más. Pero la verdad que felizmente fue para el lado de nosotros y premio al esfuerzo que hicieron los jugadores. Profesor, pese a la emoción, no se quebró el lunes. No, no, por eso le valoro mucho lo táctico y cómo lo hicieron para sacar el resultado adelante. A ver, el partido, te lo vuelvo a repetir, estos partidos tienen mucho temor propio, deja un poco de lado lo futbolístico, pero en este caso, cuando lamentablemente me expulsaron. Ah, gané una apuesta sobre eso. Los jugadores, ya me mandaron mensajes los jugadores de San José, que iba a ser el primero que iban a expulsar por entrar tarde. El primero, así que gané la apuesta, estoy para jugar la batería. La verdad que cuando uno lo mira de arriba, ya que me expulsaron, uno ve los movimientos, la concentración y yo creo que... A ver, tenemos esa grabación y la verdad que va a ser un trabajo perfecto para sacar este resultado. Ahora, te lo vuelvo a repetir, son situaciones muy frágiles en el fútbol que te pueden hacer uno y te pueden hacer tres, cuatro, porque al final te desarmás y te pega anímicamente todo lo que estás realizando. Bueno, pero felizmente sobre el trabajo que se hizo, se hizo muy bien, a pesar de que yo creo que estábamos jugando un partido perfecto. Creo que el único detalle fue el uno a uno, pero quedamos unos ceros jugando mucho mejor, claro, tranquilo, y sosteniendo y pasando, controlando a Bolívar con todo lo que es Bolívar. Doctor, ¿qué pasó en el uno a uno? Usted ya dijo que en los minutos finales, ¿era un mal negocio para Blumen? ¿Cómo se fue el partido o pensaba que era lo justo para un partido? A ver, uno a uno con un hombre menos contra uno de los mejores equipos o plantel. No, no, la verdad que como se estaba dando, siento que era mucho castigo por el esfuerzo que habían hecho los jugadores. Habían hecho un esfuerzo tremendo por sostener a todos los ataques o todo lo que se presentaba Bolívar y lo habían sacado hasta el último. Entonces, ya cuando tú vas uno a uno, dicen, bueno, que termina así, la verdad que es un premio al esfuerzo que han hecho y la concentración y cómo llevaron el partido. ¿Cómo pensó el profesor? ¿Le quitaron acordar a la hora de la tarde a la dirigencia? Según lo que él dice, fue el club que no pienso que hoy usted lo tome en cuenta. ¿Qué sucede? ¿Cómo tomó esta situación? Bueno, no me quitaron nada. Pues la verdad que aquí hay un plantel y como me preguntan por qué no juega yo niño, o por una de esas técnicas, cuando germen técnicas, por qué no están los Rafa que nosotros le decimos, los Rafa, porque todavía no están, son parte del plantel y cuando no está otro. Ahora, las circunstancias son bien claras, son políticas de club y no hay ninguna presión ni para allá ni para acá. Hay una cosa que se está negociando y no está clara y el club, sobre todas las cosas, va también tomando los resguardos por lo que le ha pasado en los últimos tiempos con los jugadores que se han ido y que no han recibido lo que tienen que recibir sobre el club. Así que son políticas del club que se han manejado acá, yo creo que es la primera vez, pero uno viene de Chile, se maneja, en el mundo se maneja y da lo mismo. Son situaciones personales que a lo mejor mañana se solucionan, hay una negociación de por medio y cuando se solucionen integrará el plantel de nosotros. ¿Cordano viaja? Hasta ahora, si se soluciona, sí, pues si no, no. ¿Profe, usted habló con el jugador Perón? ¿Lo están obligados a acabar con los últimos 5 años? No, 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 no creo que haya dicho eso, ya, lo que tú estás diciendo, ya, porque yo hablé con él. Pero es una interpretación, ¿no? La interpretación que hacen ustedes, como las declaraciones que me sacaron de contexto cuando dije de Kiko Grande, que pocheco, entonces no confío en tú, ya, yo confío en lo que me hizo el jugador. Perdón, volviendo al partido, ¿algún comentario con el gol de Lerrata? A ver, un golazo primero, una gran jugada y siento que uno de los jugadores con mayor talento que tiene es lejos y lejos. Pero son parte del crecimiento, que hay otras cosas que te posicionan como jugador profesional. Es parte del crecimiento y la demostración de hoy día, el otro día jugando en Bisterman tiene la jugada esa que le tiran y si el arquero le alcanza a manotear y pega en el palo, era el 1-1, era un tremendo tiro. Era una tremenda jugada y empatamos 1-1 en una parte importante del partido convinto. Así que él demuestra sus capacidades y seguramente en el tiempo, cuando vaya como bando, o rinda lo que el equipo necesita, por supuesto que no sea titular. Es muy difícil que un chico con tanto talento no sea titular. ¿El tema de la expulsión su vida? Ah, lo que dije. La expulsión porque se supone que me moré, pero los árbitros tienen el tiempo que quieren. Yo siempre estoy entrando a la hora, pero después ellos te dicen que llevan el tiempo. Cuando tú le reclamas, no, es que el tiempo lo tienen ellos. Pero lo dije el otro día, son los criterios que aquí nunca se ponen. Lo único cierto es que gané una apuesta desde que salió la red, que iba a ser el primero. Yo soy el primero. Las palabras del director técnico Miguel Ponce, quien se retira.